Este, no sé qué decir, hola, qué pasa Juanda, hola Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Llega el día de abrir nuevo buzón de regalos de suscriptores Un buzón, como ya sabéis, siempre que lo traigo por aquí Es porque contiene cositas interesantes, cosas que yo no tengo Huge, diamantes, yo que sé, muchas cosas que vienen súper bien Así que chicos, espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentario, código Mianatienda Robux Y atentos al buzoncito de hoy, como digo, crema crema Siempre que lo traigo es porque, pues eso, hay cosas guapas ¡Ojo! ¡Ojo el perrito bailando! Mira, mira cada pasito que se ha marcado, ¿eh? Increíble Bueno chicos, ha habido una devaluación de precio espectacular O sea, una corrección del precio de todas las mascotas Increíble, los que jugo ahí ya lo habréis visto Claro, yo he vuelto hoy a casa, o sea, estuve ayer digamos que todo el día fuera y tal Entonces he llegado hoy y me he encontrado que todo se ha ido al suelo Fijaos los precios, o sea, esta Huge estaba en veintipico millones Me marcaba a mí, de rap, ¿vale? De precio digamos Y ahora 10 millones la mitad Esta también un montón Esta se mantiene, hay algunas que se mantienen Imagino que porque no se han vendido Mirad la Brave Shiba lo que pone, 73 millones y medio Brutal Pero ya os digo, han bajado todas muchísimo Lo podéis ver en la Happy Rock Que es como que la más común, la que más se vende Mirad ahora el precio Estaba prácticamente en 7 millones casi 6,7 creo millones O 6,8 Y está en 3,8 O sea, se ha reducido a la mitad Y eso ha ocurrido pues con la gran mayoría O por no decir todas, diría Esta de aquí, mira, aparte Monki Aún marca un precio bastante potente 21 millones Tengo la Basketball esta de aquí Que también tiene un precio bastante bueno Prácticamente 35 millones Me tienta mucho venderla La Celestial Dragon Marcaba 23 millones Y ahora 10 millones En fin A ver No os asustéis Es una corrección totalmente normal Era insostenible Esto es como en el mercado normal Esto es como en el mercado real de acciones O de criptomonedas Es normal, ¿vale? O sea, cuando hay una subida Tan exponencial Tan grande Es completamente sano Que haya una corrección de este tipo Y el precio vuelva a bajar Porque es insostenible Que suba tantísimo Durante tanto tiempo Entonces Ahora ha corregido el precio No pasa nada No perdemos la calma Aguantaremos Y más adelante Cuando el precio vuelva a subir Porque volverá a subir Pues ya venderé cositas Los regalos también han bajado muchísimo Fijaos que ya estaban por encima de un millón Y han vuelto a bajar a 600.000 cada uno Así que Obviamente ahora no los voy a vender Porque sería perder Entonces me volveré a esperar Porque como digo Cuando haya update Y demás seguramente Volverán a subir los precios Así que nada Poquito a poquito, chicos Entonces Vamos a esto Vamos al lío directamente A... El buzón Ahora mismo el buzón O sea, se ha llenado como 3 o 4 veces, ¿vale? Pero ya sabéis que yo tengo que hacer limpieza Quitar cosas Hay cosas que me quedo que me vienen muy bien Y de verdad lo agradezco muchísimo Que aportéis vuestro granito de arena en cada vídeo En cada buzón Y hay otras cosas que las devuelvo Porque pues no puedo hacer nada con ellas No me sirven O tengo mucho ya Lo que os digo Se llenan muchas veces el buzón Pero tengo que hacer Eh... Una pequeña criba Y dejar lo más interesante Lo más guay Para vídeo, ¿vale? Porque pues eso A todos os gusta ver un vídeo En condiciones Entonces, chicos Dicho todo esto Vídeo de buzón Efectivamente, chicos Vamos al lío Vamos a ver lo que contiene esto De abajo arriba como siempre El más reciente hace 8 horas Bueno, realmente hacía más pronto Pero, como digo Pues he quitado algunos Entonces, comenzamos Desde abajo Vamos a hacer así Para que se vean bien los nombres Ojo el historial, ¿eh? El historial este está un poco Pachucho Porque me han llegado, vamos He venido ya Creo que 6 buzones Eh... Bueno, en vídeo quiero decir Y bueno Y obviamente hay muchísimo más De lo que hay aquí O sea, esto no sé por qué El historial este está un poco Un poco tuerto Pero en fin Ojo Se viene, ¿eh? Gerito P11 Empezamos contigo Hola, mien Espero que te sirva Saludos desde Colombia Un saludo muy grande Le damos así Pam Primera Charm Stone Ya sabéis que Voy a volver a acumular Y haré otro vídeo De Charm Stones Para seguir Encantando a las mascotas huge Que es una locura O sea Encantarlas la verdad Es que marca bastante La diferencia Hace muchísimo Quiero ponerle a todas Eh... Mira, me acaban de enviar una ahora Quiero ponerle a todas El encantamiento De diamante De 10% de diamante Pero son mucho más caros De lo que yo pensaba Incluso pensaba hacer vídeo Pero, porque claro Yo digo, bueno Rondarán los 100 y pico Mil diamantes cada una No Rondaba más del medio millón Imagino que ahora Con el retroceso de precios Habrá bajado todo Así que Tal vez es momento De comprar algunos charms Ya veremos Cubano Hola ¿Qué pasa fiera? Poción de Treasure Hunter De... Bueno, sí De Treasure Hunter Básicamente de estrella Eh... Increíble Mi user I'm Bacon Grande fiera Una exclusiva Genial Hacker Hola mien Te veo un poco pobre En diamantes Sí La verdad que... A ver No está mal Seguramente más de uno diría Hombre, pues yo si eres rico Tienes 9 millones A ver, en comparación A lo que he tenido Estoy un poco pobre Pero oye Espero saliar en el vídeo Salúdame Un saludo muy grande 111.000 diamantitos Muchas gracias Te fue Ninja Fortnite O Nija Este está en el clan Un saludo muy grande De tu compas salchicha Grande salchicha 200.000 diamantitos Que me vienen muy bien Matute Saludos desde Argentina Un saludo muy grande Otra Treasure Hunter Este... Eh... No sé qué decir Hola ¿Qué pasa? Juanda Hola Muy buenas 120 Hay muchos diamantes En este... O sea, muchas donaciones De diamantes En este buzón La verdad que me vienen muy bien Porque como digo, ¿no? Sobre todo ahora Con todo lo que me he dejado últimamente Que no paro de gastar millones Aunque no quiera Y quiero ahorrar Para la titánica De verdad Es que todo cuesta tanto Me estoy, vamos Fundiendo los diamantes Que da gusto ¿Cuál es tu serie de la infancia favorita? Juanda Un saludo muy grande Me envía 133.000 diamantitos Mi serie de la infancia favorita Hombre, yo diría que es Dragon Ball Claro Pensad que Dragon Ball Tiene muchísimos años Yo la veía Dragon Ball La origina O sea, la primera ¿Sabéis? O sea, Dragon Ball Y Dragon Ball Z Las dos Las veía yo siendo muy pequeñito Os hablo que tendría yo Pues 10 añitos O así Y... Increíble ¿Qué recuerdos? ¿Tudo para mi youtuber favorito? ¿Me saludas? Un saludo muy grande Medio milloncito de diamantes Grande Lucifer Hola, mía ¿Qué pasa, crack? Master Sword Hunter Diger No sé qué pone ¡Oh! Un stand del mono Pues no sé si lo tengo Creo que lo tengo, ¿no? ¿Cómo se consigue este? ¿No lo tengo? Muy claro Time for some monkey business Hora de algunos negocios de mono Bueno, en fin Ahí está Muchas gracias Espero que te guste Un saludo Una y único Run Dragon Se agradece Robloxap P.E.K.A. Ábrelo cuando hagas un nuevo vídeo Bueno Interesante Muchas gracias, fiera 150.000 diamantes Plincito Me saluda, es capo Un saludo muy grande Rikinosa Saludos desde Perú Eres un fiera Tú sí que eres un fiera Un saludo muy grande Crack Ojo Poción divina De Treasure Hunter Uh, qué bien me viene Esto también Kask 1 W Toma un poco de suerte 4 pociones de suerte de estrella Muchísimas gracias Tremendo No sé qué decir Por eso digo eso What? Eh, ojo Regalito De 2004 De momento los estoy guardando Por si suben de precio Pero bueno Si en algún momento Imagino que los venderé O sí Supongo que sí Para sacar algo Pero ahora sí suben de precio Porque ahora mismo Están muy baratos Bien, espero que te sirva Bro Teniendo Te entiendo Por el Gran Joder macho Es que a veces De verdad me cuesta un montón Leeros Tengo 10 millones de gemas Pero ya Cuando puedas Dios mío No sé qué me has dicho Pero muchas gracias No sé por qué No vendo esto Tengo 40.000 Exotic Pet Dios, me empiezan a salir Por las orejas Los libros de Exotic Pet Pero bueno Me vienen bien Hola miem Puedes enviar un saludo a Mar Itza Un saludo No sé si salgo otro leillo O qué Pero un saludo Fiera 100.000 diamantes En mito de F Hola miem Me saluda Sé que no es mucho Pero soy pobre Se agradece un montón Mira Ya tengo 20 huecos Con esto ya 21 Ángel Q Hola miem Espero que te guste el regalito Me saludas Me llamo Ángel Un saludo a Ángel Ojito chicos Primera vez que consigo Este hoverboard Y me encanta Porque así Vamos desbloqueando nuevos hoverboards Para coleccionarlos Este para el que no lo sepa Bueno de hecho lo pone ahí en la descripción Es el que se consigue Reclamando un código Un código De haber comprado algo físico Un peluche Un llavero Cosas así Entonces la verdad es que me hace ilusión Es la primera vez que lo consigo Como os digo Y se agradece un montón Así que Te mando un abrazo gigantesco Troptez Me saludas mía Soy Troptez Un saludo muy grande 400.000 diamantes Ferniel Espero que la disfrutes Y le dejes mi nombre Chicos Se viene primera Huge Y si evidentemente Se queda tu nombre además Dani Te llamas como mi hermano Más todavía se queda el nombre Dani Muchísimas gracias Pues como digo Una de las Dos huge Que hay en este buzón Que yo no tengo Que se meten en mi equipo Directamente Y que yo pues eso Son nuevas para mi Huge Sailor Shark Existen menos de 4000 Por lo que es bastante exclusiva Según yo Nivel 32 Sin charms Me encanta Dani Un abrazo gigantesco Que tengas en 2024 Maravilloso Me encanta En serio Muy guapa Además Tiburoncito Yo tenía la tiburón La tiburón pirata Creo que era Creo que la tuve En Petsimonitor X Pues bueno Ah no De hecho esta es la pirata Tiene la pipa en la boca No lo sé Bueno en fin Seguimos Venja Para el clan capo 100.000 diamantes Alan Zusao Te vio cuando tenía 11 Y ahora tengo 18 Dios Es en serio Eso me hace sentir Muy viejo La verdad O sea Un abrazo muy grande Alan Zusao Me manda una exclusiva Te manda un abrazo Superlaser Toma bien Eres mi tour favorito Sorry por las charms Que son muy malas Otra Huge Y esta vez Huge orca Me dice Sorry por las charms Que como veis Tiene 2 de bonus Son muy malas Si es cierto que son un poco malas Pero no pasa nada Tiene nivel para conseguir Otro más Así que bueno Ese otro Le pondría yo diamantes O le pondría algo potente ¿Vale? Se agradece muchísimo Huge orca Que yo no tengo en mi equipo Juraría que no Y además creo que la orca Es de Diría que es del huevo De la huge atron ¿Es posible? Ostras No estoy seguro Uy No recuerdo ahora De donde es esta Pero bueno en fin Me encanta Muy guapa la orca Creo que la tuve en pet simulator x Pero aquí no la tengo Así que Se agradece un montón De verdad Dos huge Muy potentes Y nuevas Para mi equipo Que yo no tenía Me encanta Así la desbloqueamos También aquí Super láser Regalito para Timian Y treasure hunter Poción nivel máximo Nivel superior chaval Espectacular Tengo una Que no la he gastado Porque me da pena Gastarla Y ahora tenemos ya Dos Jugando Por cierto Muchísimas gracias De verdad Por los regalazos Jugando con Luciano No Luciana Hola miren Me mandas un saludo Me llamo Luciana Un saludo de Luciana Un saludo muy grande Gracias por la vaquita Diligen Matías Salud desde Chile Un saludo a los chilenos Mira Otras dos charms de stone Ya tenemos tres En este buzón Aldo Ojo celestial dragon Rainbow Tío Del 95% rainbow Esta es muy cheta Ya sabéis que esta es más cheta Que una huge A nivel básico normal Vale Sin charms y sin nada Así que muy potente Mira Se vende a Casi 4 millones Espectacular Muchas gracias Otro regalito de Aldo Me saludas Y dos millones Dios chaval Aldo se lo acaba de Currar muchísimo Un saludo muy grande Aldo Un abrazo tremendo Dos millones Y celestial dragon Rainbow Brutal Nicolás Hola miren Me mandas un saludo Soy Nicolás Saludo Nicolásito Me están llegando Regalos ahora Mientras abro Eh Ajo alote de naranja Genial Este me saca la lengua Aldo Ah mira otro de Aldo Otras dos Seréis del dragón Normales Pero oye También se agradecen muchísimo Otro regalo más Dios Aldo Cuántas cosas ha enviado Por favor Cuatro regalos Otros 150.000 diamantes Ahm Hola Miano Un saludo Soy el del avatar del perro Más peligroso De Petsimonitor 99 Ostras me suena eh Me suena lo de un perro Me suena Pero ahora mismo No recuerdo muy bien Ahm Me manda 10 spins Que me vienen súper bien Ya que el otro día Pues si no habéis visto Hice vídeo de spins Y gasté 200 spins Apertura tremendísima Y oye Pues así vamos Volviendo a recuperar spins Para cuando haya update Ahora ya no voy a gastar ¿Vale? Hasta que haya actualización Y cambien la huge De la ruleta de spins Que espero que lo hagan Espero que lo cambien La verdad Ah Domínguez Un saludo muy grande Otro regalito de 2024 Me encantan los regalitos Así los voy acumulando Me saludas Me llamo Samuel Un saludo Samuel Eh Treasure Hunter Eh Interrogantes No entiendo muy bien No sé si suena a cara O qué La verdad Cuatro porciones de suerte Genial Chicotrin ¿En serio vuelves a Lifting Simulator Please? No lo creo La verdad Es que es muy complicado Avanzar en ese juego No han metido contenido nuevo Tampoco Y además es que es tremendamente difícil En serio O sea es que es imposible Tendré que estar allí Una semana Una semana 24 horas al día Para poder subir Solo un rango Es de verdad Es imposible 100.000 diamantes Chicotrin Vuelve a Lifting Que no voy a volver Crack De verdad se agradecen los regalos Pero no creo que vuelva En serio A poción de huevos Se agradece un montón Divina Más regalos de Chicotrin Han enviado aquí un montón de regalos Otra vez con el vuelve a Te lo suplico Chicotrin De verdad Me estás poniendo hasta arriba Mira Otro slot Del stand Hago lo que quieras Y vuelve Bro Mira si me envías una titánica Vuelvo Si me envías una titánica Una mascota Mira si me envías La Silver Dragon La que vuela Titanica Mañana mismo Subo Videazo De Lifting Simulator Y vuelvo Me tiro una semana Subiendo Lifting Simulator Como lo ves Crack Negocio Así Así te lo digo Ese es nuestro trato De acuerdo Si lo cumples Yo cumplo mi parte Bien Yo he abierto 6 millones de X Con todos los Game Passes Y nada Yo he perdido la cuenta De los millones y millones Que habré abierto Te lo juro O sea es que Estaría bien Que hubiese un Un apartado de estadísticas Para saber lo que has abierto Lo que has gastado Y todo Horas de juego Etcétera Treasure Hunter Divina Muy tremenda Esta poción Manuel Obeluna Hola bien Soy Manuel De nuevo Y me saludas Please Un saludo muy grande Otro exotic pet Sergio Almida Espero que te sirva 50 spins Dios Chaval Vale Esto no me acordaba Que estaba aquí De verdad No lo tenía en la mente Tremendísimo 50 spins Espectacular Muchísimas gracias En serio Me viene genial Para seguir ahorrando Cara la update Punco Punco Roquero O algo así Capo Que pasa fiera Gracias por la poción Zabalas What Mira Un libro de exotic 200.000 diamantes Cuesta eh Bastante carito Otro de zabalas Toma 350.000 diamantes Me vienen brutalísimos Los diamantes Hola bien Porfi No sé qué No sé cuánto Jugar contigo Amo tus vídeos Salúdame Me llamo JL JL Un saludo muy grande Otros 5 spins Tremendísimos Eric Gadea Me regalas un libro de suerte Tengo que hacer vídeos Regalando cositas Ya lo he comentado Pero Pero sí Todavía no lo he hecho A ver cuándo lo hago Ya lo haré No sé Es que todavía no sé Lo que voy a regalar De verdad Porque claro Depende de lo que quiera la gente A lo mejor te regalo un libro de algo Y tú eres cheto Y no te supone nada Ese libro Entonces Tengo que ver Cómo estructuro el vídeo Pero sí Algo tengo que hacer Muchas gracias Joelyn Hola Mian Poción de Treasure Hunter Me llamo César Espero aparecer en el buzón Pues mira Estás apareciendo 100.000 diamantitos Pascua Toma Mian Sé que te sirve para el farmeo Saludos Me sirve Me sirve Muchísimas gracias Otro de Pascua Después de las charms Te servirán Eso espero 100.000 diamantes Me sirven muy bien Después de las charms Se refiere a lo que he gastado En charms Y eso ¿no? Sí Noble titanano O algo así Di una huge Que te guste Y pasara algo Una huge Que me guste Y pasara algo Me meten 100.000 diamantes Pues mira Una huge Que me guste Te diría Recuperar La Anime Agony Me encantaría recuperarla La verdad O la Alien Que yo tuve Que vendí también La alien esa La mascota Que es como un muñequito verde Encima de la De la nave alien Que por cierto La nave alien Que yo tengo Esta nave alien Esta de aquí Que tiene la La mascota alienígena Encima Que también la vendí Que no sé cómo se llamaba Alien Bueno no me acuerdo En fin O la O la ninja La La Agony Ya lo diré La anime Agony O la alien esa que yo tuve Me hacen ilusión Las vendí Sí que es cierto que las vendí Bien de precio en su momento Pero bueno Son mascotas Muy potentes Que me gustan muchísimo Pues mira Ahí están Zunicona Hola Cinco spins O cuatro partes de arriba De llave Que me vienen muy bien Un saludo muy grande Otra de Zunicona Del Petsimonitor X Al 99 No sé A qué te referías No sé si van juntos Los mensajes Código mía Código mía chicos En la tienda de Robux Se agradece muchísimo Un saludo crack Sí que sí Sigue tú también Así Así de crack Glitzer Te veo Desde jailbreak Chaval Pues muchísimos años Mira En 2024 Ya vienen unos cuantos Creo que tres o cuatro Regalitos en este buzón Hola fiera Espero que te sirva Me saludas Me llamo Juan Otro más de slot Para el tío Me voy a chetar A huecos en el stand Hola Edison Que pasa fiera Tres llaves Grande Gael Me das una pet En pet sim En el No sé qué No sé cuánto Transferida Please Están todas vendidas Las transferidas Las he vendido Absolutamente todas Cracks Seados bro Espero pueda salir En tu vídeo Eres un grande Un crack Muchas gracias Justin Un millón de diamantes Brutal Es poco Pero como estás pobre De potis Hombre No estoy pobre La verdad que ahora Ya a este nivel Tengo muchas A ver que Que todas vienen bien Porque obviamente Tiro cada día Gasto muchas Muchas pociones Pero se agradecen muchísimo Cuando me llegan pociones Chicos ya lo digo Lo comento ya Para que lo sepáis Que fijaos que en el buzón Todas las pociones que hay Son o de tres surjan Muy chetas O de lo que sea Pero que hayan varias Y estén chetas ¿Por qué? Porque me llegan muchas pociones Entonces Las que son pequeñitas Las reclamo Las agradezco mucho Pero las reclamo Porque es que si no El buzón se llena Ya os digo que Cuando llega un vídeo de buzón Es porque ya se ha llenado Realmente Cuatro veces tranquilamente Entonces Hay que ahí Ver un poquito lo que subo Lo más cheto Una cara sonriente supongo Felipe Pasa Felipe Miguel Donato Te dejo lo que tengo Poción Ah mira Me deja un montón de regalos 5 regalos en total Creo que Uy ¿Por qué me lo dejas? ¿Por qué te vas o qué? Espero te sirva Yo ya ni juego Pero bueno ¿Cómo os vais tan rápido? Hay algunos que se aburren Muy rápido de las cosas O sea Que entran aquí una semana Y dicen Uy ya está Ya me cansé Macho Es que acabo de empezar Acabo de empezar Pechimonitor 99 Como quien dice O sea Llevamos un mes de juego Y en Pechimonitor X Estuvimos más de dos años De juego Imaginaos Imaginaos lo que queda Por delante a este juego Es espectacular Lo que se viene Chicos Libro de críticos Se agradece un montón No sé qué No sé cuánto No sé qué pone Exotic Pet Hola Mascota Rainbow Y acabamos con Bye 135.000 diamantes Muchas gracias por todos tus regalitos Se agradecen un montón Piero Sahit Mien Soy Armun Se pronuncia Armun Vale Pues entonces lo he dicho bien 200.000 diamantes Hola capo Espero que te sirva Me saludas Un saludo muy grande Fiera Y chicos Últimos 5 regalitos Leon Plays Youtube oficial Hola Mien Soy el mejor youtuber De pechamundo99 ¿Me podías grabar Lo que te mande? Pues mira Está saliendo Eh no se ve No se ve Pero hay varios No sé cuántos hay Pero hay varios Muchas gracias por los spins Y estos regalos Ya son los que me han enviado Justamente ahora Cuando he empezado a grabar Que son los suscriptores Que estarán por aquí conmigo Supongo En el servidor Eres el mejor youtuber Mi Dabece Nuevo Por cierto Nuevo fichaje De el clan Acaba de entrar Muchas gracias Por las mascotitas Aunque pues no me sirven La verdad Este es el típico regalo Ya lo enseño Para que lo veis Este es el típico regalo Cada día entro Y voy viendo Lo que la gente me envía Hago así Y lo devuelvo Mian Pero es que Me hace ilusión aparecer Ya chicos Pero es que hay límite Si no hubiese límite Me da igual Salís todos Pero hay límite ¿Vale? No caben más de 100 regalos Por lo tanto Si no me sirven No puedo dejar Que ocupe un hueco De otro regalo A lo mejor más potente Que yo sí que pueda mostrar en vídeo Entonces Lo siento mucho Pero es lo que hay ¿Vale? Solo caben 100 Y tienen que ser Los mejores 100 Pues mira A veces El suscriptor Que acaba de entrar En el clan Ha donado El acceso son 2 millones Pues el crack Ha donado 3,2 millones Ahí está Así que Un cheto Fijaos Ahí está El 7 de enero Que acaba de entrar Y bueno Ya lo he visto Bueno ya lo coloco Lo digo esto Para que lo veáis La gente que está en el clan Aumenta la donación A 200.000 al día O a 1.000.000 y medio De diamantes A la semana Esto es para actualizarnos Porque obviamente La gente ya consigue Muchísimos más diamantes Y lo he subido poco Lo he subido poco Para el incremento de diamantes Que ya tiene la gente Nos estamos quedando muy atrás Y no puede ser Así que chicos Hay que darle mucha caña Y también iré haciendo Limpieza de la gente Inactiva del clan Ya lo comento Y último regalitos Gato Pro Compré 2.000 robos Con código Mian Grande chicos Seguro que vas a tener Un 2.024 Increíble Gato Pro Estoy segurísimo Porque la gente Que usa el código Mian Cuando compra Le pasan cosas buenas En la vida Mira poción De monedas Otro regalito Me saludo Me llamo Thor Este es mi segundo regalo Un saludo Thor Fiera Agility Charm Este es otro de los que Hago así normalmente Y lo devuelvo De hecho la poción También la devolvería Porque de coins No uso Tengo muchas Y esta también la devolvería Pero bueno Me la voy a quedar Ya que hasta aquí está Jeremías Hola Mian No es mucho Pero bueno Me llamo Jere Y esto también es algo Que devolvería O me lo quedaría No lo sé Pero bueno En fin Que no aparecería En video buzón Por lo que os digo Porque hay que ir Un poquito de De criba De las mejores cosas Pues bueno chicos Clay me amos todo Espectacular buzón Brutal 15,6 millones De 9 millones Que tenía ¿No? Tenía 9,2 Pues prácticamente Creo que 4 millones En el buzón Increíble chicos De verdad Muchísimas gracias Por los regalitos Vamos a ver Las huge ¡Ay mira! La huge orca ¡Eh! Pues sí que se ha puesto Ah pues sí que la tenía La orca A ver Pues sí que tengo Tanta huge Te lo juro Que no sé ni lo que tengo Tengo tanto Que no sé ni lo que tengo ¡Ah! No, no No la tenía No, no Se me ha equipado No sé por qué ¿What? ¿Por qué se me ha equipado Sola? Está Ah vale Por nivel ¿No? Sí Claro es que si hago así Se quita todo Vale chicos Se me activa todo Lo que le da la gana Un poquito por nivel ¡Ah! Otra cosa que no he comentado Ayer conseguí Otra huge zebra Habiendo Obviamente Abriendo huevos No la he comprado Así que muy bien También podéis ver aquí La caída de precios Que estaba a 14 millones La cebra ayer O antes de ayer Y hoy ya está a 6 millones O sea ha caído muchísimo Y bueno La seal or shark Ahí está Genial chicos Pues bueno Como veis tengo un montón De huge esperando Equiparse Y lo haré Cuando vuelva A comprar los slots Y equipamos El máximo posible Que bueno Lo tengo que hacer en vídeo Así que nada chicos Increíble Como veis un poquito De todo El stand Mira no lo tenía Así que genial Porque también desbloqueamos Uno nuevo Mira todos los que tengo Tengo un montón ¿Qué más? Hover bar nuevo Perfecto Mira lo vamos a equipar Así lo mucho Mira Qué guapo chicos De la huge piñata Por cierto Que yo sí que la tengo Por aquí equipada Brutal Está huge Ahí está El de código De reclamación de código Muy guapo Y qué más Qué más Qué más Libros Mira Exotipedia Tengo 11 Increíble De fortuna Vendí también unos cuantos Porque tenía creo que 5 o 6 Pociones Mirad ahora Ahora podéis ver Que tengo muchísimas pociones Pero bueno Como voy gastando Todos los días La verdad que se agradece Ahí está todo el equipo De pociones Y pues bueno Un poquito de todo 340 llaves Brutal chicos Pues nada Por aquí me despido 7 regalitos ya de 2024 Espero que os haya encantado El vídeo de hoy De buzón Obviamente se vendrán más Iré esperando a que hayan Cositas muy interesantes Para hacer un vídeo guapo Y nada más chicos Like y comentario Código mío en la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao